Aquí estamos, todo tiene un porqué, se vienen las conclusiones, pero antes, si buscás disfrutar de algo realmente único, pensá en Marroc de Felford, la mejor golosina del mundo, eh, mirá como están comiendo ya que envidia, impresionante, Marroc, no te lo pierdas. Un exquisito bocadito de praliné blanco y leche, porque cuando disfrutas de un Marroc, disfrutas la vida de otra manera. Y ahora probá también Marroc Libby, un bocadito dietético con bajo contenido de azúcar, solo 61 calorías y el exquisito sabor de siempre. Marroc, el bocadito que ya es parte de tu vida. Y acordate, si es chocolate, es Felford. ¿Cómo me gusta? Yo digo Marroc y es Marroc, ¿no? Es Marroc. Vamos con las conclusiones y empiezo con Carolina, adelante. ¿Por qué los pingüinos no vuelan? ¿Por qué son aves adaptadas a la vida marina? Si hiciesen las dos cosas, no tendrían la energía suficiente, así que es un ahorro de energía. La mayoría del tiempo pasan en el agua buscando comida o trasladándose. ¿Cómo hacen para soportar el frío? Tienen muchas plumas y una capa de grasa que lo que actúa es como aislante térmico. A mí me gustan los pingüinos porque son monogamos, como yo que estoy viviendo sin porque me voy a casar con mi novia. Son monogamos y están siempre con su pareja, al menos que haya problemas con la cría, bueno, ahí se divorcian, pero son monogamos. Sí, es increíble, pero tiene novia. Me miró Fabián como asombrado. ¿Pasó? ¿Pasó? Sí, sí, claro, claro. Y es divina. Es otra sorpresa. Bueno, le mandamos un beso grande. A Pablo le agradezco mucho por haber venido. A ver a ustedes. El hombre que más sabe de pingüinos en el mundo y al hombre que más sabe de moda, mi amigo Fabián Medina Flores. Un placer, como siempre. Mentí en el Club Park Taxi-Dow. Es por eso que los americanos le hacen taxi-dow al smoking. Yo no me voy en taxi. Yo también y rápido. Bueno, nos vamos. Gracias. Me decía recién Pablo, mañana es el Día Mundial de los Océanos. Así es. Y me lo decís porque el programa hizo agua, ¿no? No, por favor. Chistes sonso que hacemos siempre. Nos vamos. Muchas gracias. Hasta mañana. Mucho de pressure. A designación de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!